Un motociclista murió luego de arrollar a una persona en condición de calle en zona rural del municipio de San Martín Cesar. Se trata de Carmen Eliezer Villegas Santiago, quien al parecer habría perdido el equilibrio de su motocicleta cayendo al suelo recibiendo un fuerte impacto. Como Carmen Eliezer Villegas Santiago fue identificado el motociclista que la noche del pasado miércoles perdió la vida tras arrollar a una persona en condición de calle en la entrada al corregimiento El Barro, zona rural del municipio de San Martín, sur del Cesar. Villegas Santiago, a quien cariñosamente lo conocían como Cheche, se trasladaba hasta su lugar de residencia, cuando en el trayecto se le atravesó un indigente y al impactarlo se cayó de la motocicleta, recibiendo fuertes golpes en la cabeza y fracturas en varias partes del cuerpo, las cuales causaron el deceso cuando era trasladado desde el hospital Álvaro Ramírez González de San Martín hasta el municipio de Aguachica. Entre tanto, la persona en condición de calle de nombre Anderson Alonso Angarita presenta fractura en la pierna derecha y fue atendido en el centro asistencial de la localidad. Cheche residía en el corregimiento de Aguas Blancas, municipio de San Martín, donde hoy la comunidad lamenta este trágico accidente, ya que lo conocían como una persona trabajadora y servicial.